Creo que va a vivir preocupado hasta el último de sus días, me imagino. A mí fue la operatoria con Mor y la generosidad en el momento de repartir si no tenía una parte u otra parte y lo terminó. Exacto, ahí sigue. Y después jamás me dieron que te fuiste vos, jamás decidí nada. Es que le dieron el negocio a la AFA, con ninguna duda. Fuiste vos. Y la guita la cobró hoy. Y la sigue cobrando hoy. Un día vino a Aranda a traer la guita. Aranda vino. Aranda, José. No se puede creer. Hace 20 años, en principio. A la trajo Aranda. En una barija. ¿Qué va? Aranda vino directamente. Aranda. Y sí, porque a mí entre ellos también se desconfían. ¿Por qué? Porque tenía miedo que pagué a las cagadas. Aranda vino de toda la vez hace 20 años atrás. La única vez que yo lo vi a Aranda. Sí. Que era el que manejaba la guita. El manejaba la guita. No sé si lo sigue haciendo, pero en aquel momento era el que manejaba la guita. Claro. Me acuerdo que vino con una barija. ¿Qué va? El error fue de ustedes cuando fui a la reunión de ustedes. Que yo les pedí que me vendieran a mí y yo a ir al testaferro y peleaba yo con ellos. Porque yo sabía que no podía hacer más nada. Cobran más. Sí, bueno, cobran más. Pero el que más cobra es la... Cuando vos venís y me decís o nos damos cuenta que el cariño empieza a comprar cabos. Ahí sí. Nos cagaron. Nos cagaron. Nosotros en la puta vida. Bueno, pero no te olvides que cuando vos salís con el producto, el señor vigil pensaba comprarlo con el gráfico. ¿Está verdad? El señor Romay, un boludo. Sí, está verdad. Los únicos vivos fueron estos que te trajeron un cadera como dos millones. Dos millones, sí. ¿Qué íbamos a hacer? Sí. Ahora es fácil hablar. Ellos saben muy bien que yo tengo hasta testigos de los tipos de las motos que iban a buscar las patas negras. Que iban con una moto, buscaban las patas negras y la León, no sé quién se la daban. Cable de branch, cable del sur, cable... ¿Una mayoría de los tíos? 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 ¿Qué arreglaban ellos? Estaban satisfechos ellos, tomándose, iban a montar. ¿A cocasar? También, sí. Paco Casal quiere entrar, pero lo sacaron cagárselo. Hoy en la confedadción no hay posibilidad de ningún tipo de negocio. No, no, no puede estar todo entregado. Y vino a hacer una oferta, como le pasó a Julio Conclarín. Y si eso ofertó por la sudamericana, era tres veces más de lo que él estaba pagando. Y entonces, ahí se le dijo, mirá que la situación es distinta. Porque hay un contrato firmado, hasta el año 18. Lo que hizo Julio Conclarín, es romper una sociedad. Porque Clarín y Julio eran socios en un negocio. ¿Dónde uno de los socios? Claro, ella, 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 donde era, Mañeto. Entonces, no podía ser que Clarín le venda gratis a los cables, y el otro socio se le hicieron. Eso fue el problema. Entonces, nada que ve con lo tuyo, Paco. Sí, es decir, ¿y a Casal le van a dar la señal? ¿A quién? ¿A Casal, a Paco Casal? Yo no. No, pero el Estado le va a dar... El Estado está hablando, porque me parece que el presidente Mujica habló con la señora Cristina. Pero no sabe que grondona, que tiene la mitad, la APA, tiene una cláusula donde tiene que tener la conformidad para cualquier operatorio. Si no, no se la voy a dar. Entonces yo, sé lo que tengo que hacer. Yo no me puedo dejar seguir cogiendo por Fantino. No, por favor. La Juan Club, que sé quien quiera, pero si los puedo matar, los voy a matar. La Juan Club, que sé quien quiera,